Miren, ese de la batita azul, ese fue el que mató a mi perro, un bravo. ¿Cómo yo conocía a ese barbú? Ahí con su cara de inocente, dígame. Porque mi perro estaba enfermo. Y si mi perro era enfermo, yo no lo podía llevar a un médico regular, tenía que llevarlo a un veterinario. Por eso el negocio es un negocio de re... Y yo conocía a mi mentor de esa forma. Y miren, miren la transformación de este hombre por pensar diferente, porque si se queda pensando como perro, caballo y vaca... Si este hombre no cambia su mentalidad, ni tú y yo estuvieramos acá, yo estuviera de guardia. Pero él pensó diferente, actuó diferente y vive diferente. Esta mujer ahí, que ustedes ven en el médico, es Lourdes García, llamando internacional a Lourdes. Esa mujer estaba sufriendo. Su marido tirada de una cama sin trabajar, su niño sin comida. Y rezándole a Dios por una oportunidad. Y llegó... ¿Qué llegó? Folar. Llegó Folar. Le dieron la presentación. Tan pronto ella empieza una transformación. ¿Por qué? Porque empieza a recibir mensajes totalmente diferentes. Como se recibe una mentalidad de mensajes diferentes, entonces el entorno mental tuyo empieza a cambiar. Mira, hoy en día una exitosa empresaria, libre financieramente. Y sus hijos están grandísimos. Ese niño tiene que edad tiene la madre, ese niño ahorita, como 19. Tiene como 19 o 20 años porque se criaron en la industria. Gracias a Dios. ¿Y aquella que está pelando papa? Esa que está pelando papa. Limpiaba casas. Le daba a niños. Rafaela. Rafaela Santiago. Diamante Internacional. Con una plataforma. Viviendo libre financieramente. ¿Por qué? Porque decidió pensar como un empresario, no como un empleado. Y empezó a cambiar y a trabajar. Y hoy vive el estilo de vida. Este hombre que está acá. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Ah. Vendedor de filtros. Imagínese. Mire ese filtro tan enorme que ahora los filtros son chiquititos que no es de tamaño. Eso fue hace más de 20 años. Los filtros eran enormes. Y este hombre renunció totalmente a su empleo. Porque le dijeron a su empleo. Si te metes en ese negocio, no nos puedes representar más. O for life o nosotros. Y él, él por voluntad propia, decidió. Y dio for life. ¿Quién es la vida de hoy vivando hoy? La manda Internacional Platina. Con una organización enorme. Tiene gente de todas las partes del mundo viviendo libre financiero en el mundo. Gracias a Dios. Este hombre que está aquí. Es un no jugado. Rani Marrell. Esa es la niña chiquitita. Cuando comenzamos el trabajo. Carpintero de profesión. Clavo, martillo y serrucho. Ahí no había libertad. Hoy. Hoy envía libre financieramente. Él mismo construyó su propia mansión. Como él la quiso. Y viaja. Y disfruta. Y vive como realmente. Creyó que podía ser conforme a la IMT. No con otros lives. Por la. Y ese que está en la caseta. Ese yo lo conozco. Conozco su pasado. Su presente y su futuro. Ese es el guardia que compró su sueño. En una ley de tierra. Capítulo 7. Bancarrota. Fracasado. Viviendo en un sótano. En la casa de sus padres. ¿Ah? Sin mujer. Sin hijos. Nadie se me pegaba a mí. Nadie. Nadie. Una vez yo tuve que pagarle a una muchacha. Para que cenara. Para que almorzara conmigo. Te voy a pagar. Para que por lo menos. Sentirme que tengo la presencia. De una mujer al frente de mí. Estaba. Estaba. Yo no sé como le llaman a eso. Que. Nada salía bien. Diga. Nada salía bien. Y yo fui a. Yo me acuerdo como hoy. Que yo fui. A Plaza de las Américas. Y le dije. Oye. ¿A qué hora tú sabes a almorzar? Por favor. Mira. ¿Será que podamos almorzar juntos? Porque tenía una necesidad. De sentir. Que alguien. Hablás a mí. Y yo pasé la de Caín. La de Caín. Ley de Quier. Capítulo 7. Noveno grado. Sin educación. Viviendo en un sótano. Un montón de intentos de fracaso. Y todo el mundo conocía. No al guardia. Sino al fracasado. Hablaron de Juan. O sea. Que comenzaba un proyecto. Y decían. Es un fracaso. Ten cuidado. Que todo le sale mal. ¿Se fijan? Eso fue dolor. Yo sentí dolor en mi vida. O sea. ¿A quién le hablo? Si todos me conocen. Y sabían. De mis fracasos. ¿Ven la diferencia. Entre. Pensar. Y creer. En lo que ha pasado. O lo que digan otros. O lo que tú crees. Que puede pasar. Para tu futuro. ¿En qué se está creyendo? Esta noche. Si creer. Y desarrollar una mentalidad. Es traer. Nuevos pensamientos. Que aporten. A tus acciones. Diarias. Nuevos pensamientos. Que aporten. A tus acciones. A tus acciones. Nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos. Y yo dije. Lo primero que hice fue. Hablarle a todos. Los que. Me caían. Mal. Y la gente me dice. ¿Por qué me estás hablando a mí? Si yo te caigo mal. Yo por eso mismo. Porque me caen mal. Te tengo que hablar. Porque tú vas a ser testimonio. De mi éxito. En el futuro. ¡Gracias! Y como yo sé que tú no vas a entrar. Porque tú. Me caes mal. Y yo te caigo mal. Y tú no crees en mí. Pues por lo menos. Déjame practicar contigo. Te presento el plan. Para que le cuente la gente. En qué estoy metido yo. Me voy a tragar a los gigantes. Y ahí está. Y al final me dice. Se ve bien. Pero aún sigo en duda. Bueno tranquilo. Porque por lo menos. Por lo menos tienen información. Para que. Hables. Lo correcto. Y no lo incorrecto. Está bien. Y otros me decían. Oye Juan. ¿Y por qué me vas a presentar esto? ¿Por qué? Si ya no hemos hecho tantas cosas. Y hemos fracasado. Y me quedo contigo en todo. Y en todo he fracasado. ¿Cómo te atreves otra vez? ¿Cómo te atreves? Tú me has traído productos de las matas. De los árboles. Ahora de la leche de la vaca. De las tarjetas prepagadas. De los pre-pay calling. De los jabones. ¿Qué me has traído a mí? ¿Cómo? Y yo le dije. Miren la respuesta mía. Aprendan. Porque si ustedes no están aprendiendo eso. No hay chaval. Yo le decía. Tú sabes que yo tengo una responsabilidad contigo. Tengo una responsabilidad contigo. ¿Por qué tienes responsabilidad conmigo? Bueno. Porque te he metido en tantas cosas. Que has fracasado. Que has fracasado. Y con mi culpa. Has fracasado. Pero imagínate por un momento. Que yo no te hable de este proyecto. Y tenga éxito. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me vas a venir a reclamar de cosas? De que en lo que me funcionó. Nunca te hable. ¿Qué vas a hacer tú? 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 Pues entonces. Yo necesito limpiar mi página. Y ya te hable. Ya queda en tu conciencia. Claro. ¿Ves? Ya yo salgo de toda responsabilidad. De toda culpabilidad. Si algún día me ves en mi Mercedes. Ven. Pasándote por enfrente. Y lo único que tú puedas decir es. Por no hacerle caso. Por no hacerle caso. Porque el verdadero éxito. Nace en la persistencia. Ahí está. En el petit pop. Nunca te rindas. Luchas. Mientras tenga vida. No tire la toalla. Ahí está el guardia del negocio. Bueno, no sale. Bueno, no sale.